Hola grupo de Psicología 2, yo soy Sebastián Ezequiel Fiorino, soy licenciado y profesor en Ciencias de la Educación. Muchos me conocen del año pasado, del segundo cuatrimestre. Y bueno, vamos a empezar esta cursada con alguna orientación distinta a la que trabajamos el año pasado. El año pasado estuvimos básicamente viendo conceptos generales entre la psicología y la educación. Vimos el conductismo, vimos el psicoanálisis, vimos la teoría sociocultural de Vygotsky. Lo que les invito ahora es a segmentar un poco más esta orientación psicológica, este marco psicológico, en donde Psicología 2 nos va a estar apuntando hacia la infancia y la adolescencia. Dos etapas del desarrollo evolutivo muy importantes y para ustedes que van a ser futuros docentes, mucho más aún. Te invito a que leas este primer artículo que voy a subir en el Google Classroom sobre la infancia y esta construcción del concepto moderno. Y te invito a que respondas esta siguiente pregunta. ¿Qué es para vos la infancia y qué cambios hubo en la infancia durante este último tiempo? Te voy leyendo, nos vamos siguiendo y espero verlos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!